A donde vas corazón, quédate conmigo. Que no te sorprendas sola a la noche. Hace frialdad, quiero ser tu abrigo. Es por tu bien, amor, no me lo reproches. No dejes que la brisa en tu piel se pose. La frialdad no anida, ni ella te besa. ¿Por qué a la oscuridad quieres sola ir esta noche? Si yo puedo cubrirte con delicadeza. Déjame acariciar toda tu belleza. Te sentirás amada y protegida. Al menos hoy, adiós. Dile a la tristeza. Y hagamos de esta noche toda una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!